Nos encontramos en la aldea 5 de Julio, una zona rural del municipio Capacho Libertad, donde funciona una escuela que tiene una matrícula mayor a 114 niños. Cuando nosotros llegamos en nuestra gestión de gobierno, el módulo no estaba operativo para los niños de la primera etapa. Prácticamente los niños estaban en una condición de mucha incomodidad. Hoy hemos venido a verificar las reparaciones locativas que se hicieron para que los niños de la primera etapa puedan tener mejores condiciones y pues también la inspección y la visita que estamos realizando hoy es para poder palpar cuáles son las necesidades de estas aldeas y de estas áreas rurales que pues si bien es cierto la padecen en el municipio Libertad, es la misma realidad de muchas otras zonas rurales del estado Táchira.